Muy bien, Ivana, así queda perfecto. Sí, queda bien. ¿De verdad que le gusta a mi dulce nietecita nuestro último ejemplar? Sí, abuelo, aunque tiene la cara un poco estúpida. No diga eso, señorita Rebeca. No es porque lo haya atrapado yo, pero me parece divertido con esas manchas. Bah, el oso panda es un animal muy vulgar. Parle la publicidad a ver si anuncian algo interesante. Te compraré todo lo que anuncien. ¿Todo, abuelo? ¿De veras? ¿Todo, todo? ¡Todo, todo, todo, todo! Oh, ya pasó la publicidad. No importa. Esperaremos. Hola, amigos, les habla Bob Detroit. La noticia ha causado tal impacto en el mundo entero que les ofrecemos un nuevo flash informativo. Tomen nota de este nombre, River Mean. ¿River Mean? ¿Dónde queda eso, Mr. Money? River Mean está en Australia. ¿Ah? Y muy pronto, este pequeño poblado australiano se hará famoso, porque allí precisamente en algún lugar de River Mean se encuentra... El último, el único koala vivo que queda en el mundo. ¿Has oído, abuelo? Dijiste que ya no había koalas, pero queda uno. ¡Queda uno, queda uno! ¡Queda uno, queda uno! ¡Sí, amigos! Señorita, señorita Rebecca, déjelo de mi cuenta. En un par de días, detrás un koala disécalo. ¡Queda uno, queda uno! Nada, esa cámara no está por aquí. Seguro que cayó el río y se la tragaron los remolinos. ¡Bruno! No te acerques al precipicio. Hay que buscarla donde no haya peligro. O sea, que cuando una cosa se pierde en un sitio peligroso, hay que buscarla en la otra parte. ¡Ah! Así cualquiera la encuentra. ¿Qué miras de ello? No veo nada. Cuando el Dr. Poole empezó a dar saltos y a hacer fotos, estaba mirando hacia allí. ¿Qué crees que veía con la cámara que se puso tan loco? ¿Qué iba a mirar? Eucaliptos. Allí solo hay eucaliptos. Allí hay muchas cosas por uno. ¡Sí! Bichos, pájaros, pajarracos y cosas así. Lo que no hay son cámaras, ni aquí, ni allí, ni en una parte. ¡Es verdad! ¡La cámara! Hay que seguir buscando. Yo no busco más. Me voy. ¿Te quedas? Sí, buscaré yo sola. Tiene que estar en algún sitio. Sí, en el fondo del río. Pero no te asomes. Tú búscala donde no hay peligro. Adiós, Corina. ¡Claro! ¡Gracias! Estela, Estela. Estela. Moply. 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 Baja enseguida, perezoso. Estoy deseando abrazarme. ¿Sabes por qué te quiero tanto, Moply? Porque nunca había visto un animalito como tú hasta que te encontré. ¡Pareces un bebé con olor a eucalipto! Yo no sé qué clase de animalito eres. No hay nadie como tú, Moply. Eres... Eres único en el mundo. Y nadie sabe que estás aquí. La reacción ha sido unánime y estos dos nombres recorren hoy el mundo entero. El Dr. Full, insigne científico alemán y Rivermin, el pequeño poblado australiano. Seguiremos informando. Con permiso, señor. Aquí tiene su bolsita de tabaco. Gracias, Bailo Solo. Han descubierto un koala vivo aquí en Rivermin. Casi no puedo creerlo. ¿Un koala? Es un animal que se extinguió hace muchos años. A ver, a ver. Encienda la pipa. Y según parece, el Dr. Full ha conseguido fotografiarle. ¿El Dr. Full? Le conozco, señor. Es un chiflado. Es una autoridad, Bailo Solo. Sí, algo raro ha debido ver, porque anda como loco cayéndose al río y dando saltos. Pero nosotros a lo nuestro. ¿Me enseñará a hacer burbujas y anillos de humo? Si quieres aprender, tendrás que comprarte una buena pipa de madera. Eso está hecho, señor. A ver, a ver. Burbujitas de colores. Anillos multicolores. Yo amo el campo, yo amo las flores. Burbujitas de colores. Anillos multicolores. Yo amo el campo, yo amo las flores. Vendrán ingleses, vendrán franceses, vendrán los chinos y americanos. Vendrán los suizos y portugueses, vendrán cohetes con holandeses. Vendrán turistas, vendrán aviones, vendrán turistas. Vendrán millones. Vendrán millones, vendrán millones. Seré famosa, me codearé con gente de todo el mundo. Nuestra casa hotel se llenará de westernes. Seremos ricos y todo se lo debemos a Mr. Full. ¿Ya vos, Detroit? Mr. Full, lo vio. Pero Bob Detroit dio la noticia. Cuidado, ya baja. Hay que estar amables. La buscaré yo mismo. Tiene que aparecer esa cámara. Lo importante es que usted siga viendo. Koalas y cosas. Eso, eso, Mr. Full. Usted diga que lo ha visto todo bien visto. He visto al koala. Queda un koala vivo. Lo he visto. ¡Lo he visto! Eso, eso. Dígalo bien fuerte para que se sepa por ahí, para que venga por aquí. Cuanto más se sepa y más gente venga, mejor. No importa la gente. Ahora importa la cámara. Ahora importa el koala. Pobre Mr. Full. El golpe que se dio fue terrible. Ha quedado trastornado. Hace muchos años que en Riverville no hay koalas. Cuidado. Hay que hacer creer a todos que es cierto. Tenemos que seguirle la corriente a Mr. Full. Es cierto, es cierto. Mr. Full está en lo cierto. Lo he visto, lo he visto. Mr. Full es sabio y listo. Vendrán turistas y periodistas. Vendrán luego y un africano. Vendrán un chileno y un italiano. ¡Oh, sole mío! ¡Oh, sole mío! ¡Oh, sole mío! ¡Ay, nani! ¡Aplaude! Bravo. ¡Bisimo! ¿Qué sucede, Paolo? ¿Acaso estás cansado? No, no, señor Tromponetti. No puedo arrastrarme. ¡Ánimo, Paolo! ¡Mírame a mí! ¡Claro! ¿Cómo va sin nada? Ese koala me dará dinero a toneladas. ¡Fama! Me levantarán un monumento. Pues a mí. No hay quien me levante. Ya lo estoy viendo. ¿Sabes lo que pondrá? ¡Al gran Tromponetti! ¡Dueño y señor del último koala! ¡Aplaude! ¡No, no, no! ¡Mira, Paolo! ¡Una piedra! ¡Una piedra! ¡Oh! ¡Al fin puede contarme algo! ¡No! ¡No! ¡Es una piedra australiana! ¡Sí, señor! ¡Aquí en Australia, todo es australiano! ¡Así se escribe la historia! ¡Será la primera piedra para mi monumento! ¡Cógela, Paolo! ¡Oh! ¡Dice que... que la... ¡La llevaremos con nosotros hasta Venecia! ¡Oh! 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 ¡Escóndete rápido, Mofli! ¡Voy a mirar, eh! ¡Dale prisa! ¡Escóndete! ¡Ya voy! ¡Estoy buscándote! ¿Dónde estará Moffy? ¿Esta vez ya está hundido muy bien? A ver por aquí Sí, sí, huele a riquísimo eucalipto Moffy tiene que estar por aquí A ver, a ver Muy bien Moffy, mañana seguiremos jugando Mira Moffy, mira Es Estela 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 Hola Estela No estabas en la ruta cuando pasé Mañana jugaremos con Moffy Ahora tengo que irme Adiós Moffy Cuídate mucho Ala, súbete Adiós Moffy Vamos Estela Vengan turistas Vengan ciclistas Vengan dentistas Anillos multicolores Bufujitas de colores Yo amo el campo Yo amo las flores Amo la naturaleza Y amo la cerveza Pero, pero ¿Qué tal, señor O'Neill? Bien, bailo solo, pero Quiero comprar una buena pipa de madera No importa el precio Enseguida Esas son las mejores que tengo No sé No sé Cual elegir Déjeme pensarlo Mientras lo piensas Voy a servirme otra cervecita No sé No sé Cual de las tres Me gusta más Las tres ¿Cómo las tres? Pero Pero si había Que decida la suerte A ver, a ver Una, dos, tres Y ahora otra vez Una, dos, tres Y ahora al revés Tres, dos Y una Una, dos, tres Y ahora al revés Tres, dos y una Qué fácil es Tres, dos y una Y ahora Ninguna Oh, pero, pero Una, dos, tres Fíjese usted Una, dos, tres Qué fácil es Ya están las tres ¿Eh? A ver, a ver Y ahora hágalo usted A ver, a ver Un, dos, tres Qué fácil es ¿Eh? Oh, pero Oh, oh Oh, oh Oh Adelante Paolo Tan lento Y con ese caparazón A la espalda Pareces una tortuga Una tortuga Diven 500 años Señor Pero no No pasame aquí Mira esto Paolo ¡Oh, qué maravilla de crefúsculo! He visto ponerse el sol en el pulpo, en Canarias, en Sicilia, en Toronto, en... En... Encima del peso que llevo, en la piedra. Ahora descansaremos. Acamparemos aquí. Al fin podré respirar. Muy bien, Paolo. Respira hondo y aprovecha el aire. Monta la tienda circo. Pero, señor, la tienda circo es hinchable. Y si me pongo a soplar ahora, será mi último aliento. He andado tanto como tú y mira cómo estoy. Observa al gran trombonete. Ya casi lo tengo, un par de saltos más. ¿Quién está ahí? Hola. Hola, Bruno. Ah, es usted. ¿Y qué pensaste? ¿Qué era un animal peligroso? Creí que era una cosa rara misteriosa, un espía o un extraterrestre. Oh, ¿has visto algún extraterrestre por aquí? Oh, por aquí pasan a montones. Naves espaciales que van a mil por hora. Cohetes que van a millón por hora. OVNIs que van a todo por hora. OVNIs. ¡Qué gran imaginación! No se ría. Usted también de cosas raras. Yo solo veo cosas ciertas. Yo soy el Dr. Full. Mi cámara probará que lo he visto. O sea, esa ya no aparece. ¿Se la tragó el río? Pasaré al otro lado y encontraré ese precioso koala. Nadie puede cruzar. Yo sí. Yo soy el Dr. Full. ¡Yo soy el Dr. Full! Y luego no hace más que dar saltos y pegarse golpes. ¡Mi espalda! ¡Bruno! ¡Te he visto caer! ¿Te has hecho daño? Nunca me hago daño. Me caigo porque quiero. Eres un embustero, Bruno O'Neill. Me he caído por culpa del Dr. Full. Vine a distraerme cuando ya tenía dominado el doble salto mortal. A mí me parece un señor muy simpático. Está loco. ¿Quiere cruzar la gran catarata? ¿Cómo no sea un helicóptero? ¡Eso es! Le diré que alquile un helicóptero y que me lleve con él. Para cruzar la gran catarata no hace falta helicóptero. Es más divertido que rodear las montañas. Y en un momento, ya estás. Yo puedo ir y venir en un periquete sin rodear las montañas. ¿Tú? Sí. Por eso me viste al otro lado cuando mirabas boca abajo. Y si no se puede pasar, ¿por dónde pasa? Es un secreto. ¡Mira! Un lorito de cabeza azul. Un pájaro. Tú solo piensas en bichos y pajaracos. ¡Mira, Corina! ¡Mira! Este sí que es un pájaro, un menudo pajarraco. Está dando la vuelta. ¡Mira, Corina! ¡Mira! ¡Mira, mi bajo! ¡Bruno! ¡Está bajando! ¡Viene otra vez! ¡Está bajando! ¡Va a tomar tierra por aquí! ¡Yupi! ¡Vamos a verlo! ¡Yupi! ¡Va a tomar tierra! ¡Espera, Bruno! ¡Espera! ¡Vamos! ¡Ya estamos en Riverview! ¡Viva! ¡Yupi! ¡Ya tenemos en todo! ¡Daré unas pasadas para celebrarlo! ¡Otra pasada de Santiago! ¡Yupi! ¡Allá voy! ¡Hacia aquella catarata! ¡Vamos a pulveritar el arco irido!